Ok, ah, ahí está grabando. Ahora, pues ahora me toca caminar más, me está tocando caminar más porque pues ahora son más días para ir a la escuela y sigo con la situación de que no hay un transporte en esa colonia donde está mi hijo. Nada más hay una sola combi y pasa cada hora y jamás te informan bien a qué hora va a pasar. Entonces, este, lo que hago es que me voy caminando a la escuela y ahora regreso en taxi para que me completa un poco más. El suelo está así. Si te fijas, eso es un batallar. No le dan un mantenimiento tampoco a la banqueta. Esta rampa la pusieron los dueños de esta casa. Esta aquí atrás. Esta sí tiene rampa. Bueno, esta está un poquito levantada. Un poquito levantada. Pero la que para mí es una prioridad que veas o que veas yendo a este video. No puedo levantar mi carrito. Mejor rodeo la banqueta. Y bueno, o sea, puedo caminar. Pero si fuera una persona que no pudiera caminar. ¿A dónde paso con mi sierra? Por acá. Así está. Así está esta banqueta. Y dice que es por el bulevar Tomás Edison y Erasito. Bueno, un saludo.